Nos hemos estado viendo las partidas que habéis echado y creo que nos dan merecemos la oportunidad de ganaros y vamos a ello. ¿Vamos al reto entonces? Venga, vamos. Venga, vamos a ir. Vamos a ir. Venga. ¡Venga! ¡Madre mía! ¡Mucha presión! ¡Cobresión! ¡Venga, María Jotina! ¡Casi, eh! ¡Bien! ¡Tranquilidad! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Vaya gol que no te han metido! ¡Un minuto! ¡Vaya gol que no te han metido! ¡Vaya gol que no te han metido nada! Porque no había más tiempo, si no... Muy divertido y nada, esperamos revancha. Lo siento por las chicas, otra vez será, pero creo que hemos sido superiores. Otra vez será la revancha. No, perfecto y bueno, espero el próximo partido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!